Los niños mostraron sus habilidades durante la mañana de este miércoles en el Festival Estudiantil de las Artes en su etapa institucional. En la Escuela Pedro Pérez Celedón, los alumnos pusieron a prueba sus capacidades en diversas disciplinas. Porque me pareció interesante y nadie más quiso. Yo fui la única y me gustó, me interesó bastante eso. Una muñeca. ¿Y por qué decidió participar? Porque me gusta mucho. ¿Es la primera vez o ya en otras ocasiones? La primera vez. Un vestido. ¿Y qué tenía el vestido? No sé, fetos de todo lo que encontré, como un metro reciclado y así. Bueno, gané pintura corporal y con una amiga pudimos hacer el diseño que era un tigre. Que fue muy difícil hacerlo porque a veces no se nos podía poner crédito o no se hacía bien la pintura. En la institución quedaron muy satisfechos con lo expuesto por cada uno de estos alumnos. Este año bajo el tema Amor, Vida y Arte por una Ciudadanía Planetaria se está realizando el Festival Estudiantil de las Artes 2017. Este año logramos incluir aquí a nivel institucional disciplinas nuevas para darle una mayor oportunidad a los estudiantes de que expresen por medio de las diferentes manifestaciones del arte su creatividad, expresen todo el gusto por las cosas que ellos desean expresar. La gran cantidad de disciplinas es un claro ejemplo de la buena participación. Alrededor de 21 disciplinas artísticas entre lo que eran artes literarias, artes visuales y artes escénicas, artes musicales también. Entonces dentro de esas cuatro diferentes manifestaciones del arte tenemos esas 21 disciplinas que son las que van a ir a la etapa circuital. Las capacidades de cada alumno y sus respectivas habilidades son puntos altos dentro de este Festival Estudiantil de las Artes. Los ganadores de esta etapa estudiantil pasarán a la fase circuital.